Juan Carlos, buenas tardes y gracias por la información. De otro lado, la Fiscalía General del Estado cerró la etapa de instrucción fiscal del caso Sobornos 2012-2016 que investiga los aportes irregulares de las campañas electorales de Alianza País. La Fiscalía solicita a la jueza Daniela Camacho que señale día y hora para realizar la audiencia preparatoria de juicio. En este caso son investigadas 26 personas por los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. En concurso real de infracciones existen exfuncionarios y empresas contratistas del Estado. Pamela Martínez y Laura Terán fueron las primeras procesadas y guardan prisión preventiva. José Concienzao Santos, ex directivo de Odebrecht, afirmó que haber entregado 5 millones 570 mil dólares a Pamela Martínez para las campañas de AP.